Buenas a todos amantes de los videojuegos y fanáticos del gaming, yo soy Tenasi y estamos en una nueva video guía de World Warcraft. En esta ocasión, aunque ahora estoy en sodio de truenos y, estamos yendo aquí, hacia Tortos. Y cuando hicieron que vamos hacia Tortos, yo creo que ya sabemos todos de que va a ir esta video guía. En este video guía, vamos a enseñar como sacar esto. Algo que ha pedido mucha gente, bueno, sobre todo en el foro, ha llamado mucho la atención. La pistola Geyser del Salopan. Esta pistola no es caga en especial. Mirad, nos la ponemos. Y nos sale el botón, el botón extra, se nos ilumina con calar. Y cuando vemos al calar, si tenemos a alguien delante, pues en este susto dicho caso, pues le mojamos. Pero bueno, no hace nada más en especial, se le moja y se acabó. Me he quitado el buffo porque si no puedo hacer nada. El tiempo de rotización son 30 minutos y ahora vamos a ir a ver aquí como se consigue. Así que ahora nos vemos. Pues bueno, ya estamos aquí. Bueno, en realidad eso me he cogido de aquí para crear otro clip. Estamos en el círculo de charquitos y de lo que se trata, en realidad no salta logro ni nada, que lo envían así por así. Lo que trata el logro es de ir saltando de uno a otro hasta acumular. Veis que cada vez que saltamos en uno se nos acumula un debuff que se llama pulverizador de agua. Vaporizador. Pues tenemos que acumular 250. Nada más que lleguemos a 250 nos llegará un correo al buzón enviándonos mi correo de Taoshi enviándonos la pistola. Según tengo entendido, como se llega a la cuenta bizarra y como no es de logro, se puede repetir una y otra y otra vez. A lo que me refiero. Bueno, aquí la gente ha descubierto que con 250 pues te dan la pistola. Igual haciendo mi pues te dan algo más, pero como la gente está muy loca y yo al menos no estoy para perder el tiempo aquí pues no sé mucho más si hay más recompensas o no. Y bueno, vamos a empezar con los pequeños consejos. Primero, a dejar la cámara al máximo. Este para mí es uno de los mayores consejos y yo os quería dar mucho, mucho cuidado con esta esquinita. No hay esquina más peligrosa que esa porque vas 200 o vas 150, vas así un poco, se te va así paulado al agua. Y pierdes la racha, literalmente, la pierdes porque no te da tiempo a volver a subir arriba. No te da tiempo. Y ahí pierdes muchísimo. Y no sé, a mí yo me ha llegado a pasar de ir 180, 100 y pico y perder ahí todo lo que tenía. El truco también tú puedes coger, saltar y girar. La cosa es que tú cuando tomas el chorro, si estás mirando hacia allá, saltas hacia allá. O sea, si estás corriendo en diagonal, pero estás mirando hacia allá justamente cuando entras en el chorro, saltas hacia donde estás mirando. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco está en pillas el primero mirando hacia allá. Y con el ratón giras y te lo colocas mirando hacia el siguiente recto. Y seguimos así. No tiene mucha complicación, lo único que es un poco tostón. Si ya cagas, mira, ahora igual me salía. Si te sales un poco, pues coges. Le das para allá y revieces. El único error un poco grave que tiene aquí es que te caigas al agua en los otros bilaterales. Ya que es muy peligroso. Aquí que igual te pase, como va a pasar a mí ahora, es echarle un poquito de tiempo, un poquito de ganas. Y se hace fácilmente a 250 marcas. Bueno, también os quería hablar en este vídeo sobre qué está pasando un poco en el canal. Porque el canal está ahora mismo, la verdad, un poco inactivo. Yo ahora mismo no puedo subir muchos vídeos, ya que aún no tengo un horario fijo. Pero ahora es cuando empiecen las clases, que yo en mi sucedido caso, las empiezo el 26. Cuando empiezo otra de las clases, yo creo que podré ya grabar un vídeo diario y poder hacerlo ya todo un poco más controlado. Porque ahora me viene fatal, sobre todo porque no suelo tener tiempo para grabar. Porque o hay gente en casa o hay voces y no es intención grabar un vídeo. Vale. Si se graba un vídeo, al menos que se grabe bien y que tenga un contenido del canal, que merezca la pena. Y que va algo parado. No hacer like partner y subir vídeos, que en total, eso no sirve para nada. Y bueno gente, espero que os haya servido la guía. Espero veros en los comentarios que os habéis sacado la pistola Heiser. Y bueno gente, nos vemos en la próxima ocasión. Venga, hasta luego.